Fernando Sabater comentaba que si pudiéramos traer a nuestro presente a la poetisa griega Zafo de Lesbos, a ella nuestra tecnología le parecería asombrosa e incomprensible. Pero si le habláramos de alguno de nuestros problemas, del amor no correspondido, de los celos o el temor a la muerte, ella entendería eso perfectamente. Para nosotros su mundo también resulta incomprensible, pero su poesía no. Zafo escribía, se ha ocultado la luna, también las pléyades, es medianoche y las horas se van deslizando, y yo duermo sola. Dos mil quinientos años después, este poema es igual de vigente, nos siguen preocupando las mismas cosas. ¿De qué temas habla el arte? El arte trata de todo, de lo pequeño o lo grandioso, de lo cotidiano o lo histórico, de lo horrible o lo bello, de los sueños o lo racional, de lo sublime o lo cómico, del amor o el miedo. Toda experiencia humana es tema para el arte. Me preguntarás, ¿y cómo elijo el tema? Creo que la pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿para qué? ¿Para qué dibujamos? ¿Qué necesidad tenemos de escribir un cuento o una novela? ¿Para qué hacemos una canción? ¿Para qué? Es probable que en este momento no tengamos una respuesta, y no es requisito saberla para crear algo. Pero guardemos esta pregunta y dejémosla ahí para más tarde. Intentando responder a la pregunta inicial, considero que un error común es creer que encontraremos la respuesta pensando. Me cuesta mucho trabajo visualizar a alguien echado en un sofá teniendo una idea genial. ¿Cómo nos imaginamos a un músico creando una canción? Seguramente frente a un piano o con una guitarra. ¿Cómo se le ocurre a un chef una nueva receta? Cocinando. Darle muchas vueltas a algo en nuestra cabeza muy pocas veces nos da una respuesta. Cuando después de plantear un ejercicio veo que un alumno está atorado pensando y no sabe qué hacer, le digo, toma una hoja de papel y empieza a hacer bosquejos. E inmediatamente cuando el alumno empieza a garabatear sus ideas vagas, le llega cierta claridad y puede solucionar su composición en algunos minutos. Al principio es difícil. Creemos que pensándolo en nuestra cabeza lo vamos a resolver. Pero poco a poco recordaremos que la forma de solucionar esto es haciéndolo. Decía Picasso, la inspiración te encuentra trabajando. Entonces, como elegimos el tema, mi maestro nos decía, ¿cómo escoges a tu novia? Y alguien le contestó, uno no la escoge, ella te escoge a ti.